de que no es que una persona se subió al avión y con la presión del avión pues bueno imagínese cuántas sobrecargos no tienen implantes y las actrices y las actrices, cuántas personas no vuelan todos los días en avión hay que recordar, la cabina del avión está presurizada entonces es la misma atmósfera que si estuviéramos en la tierra entonces no, eso no es real eso es un mito eso es un mito y no pasa nada si se suba al avión con sus implantes no va a tener entonces las personas que tienen implantes no deben de tener esa preocupación no, no deben de tener ese temor otro de los temores muy frecuentes es con relación al cáncer no se ha relacionado que el implante genere cáncer no lo recomendaría el cirujano oncólogo posterior de quitar una mama por cáncer que se ponga en el implante no, bueno si, si hay reconstrucciones hay reconstrucciones hay reconstrucciones si fuera dañino no recomendaría eso ah, exacto, exactamente a eso me refiero una vez que se quita el lanzamiento de la mastectomía existen reconstrucciones con implantes o con tejido autólogo es un tema muy amplio que podríamos abordarlo también otro día pero si, si existe eso y no, el implante en sí no se ha relacionado con un tipo de cáncer incluso se recomienda posterior para que psicológicamente la paciente no se sienta mal de que ya no tiene su mama exactamente, el aspecto psicológico es muy importante entonces bueno, y esto fue algo que estuvo muy en boga en los años 90 incluso en Estados Unidos modificaron un poquito la ley y la regulación de cómo se usaron los implantes después la FDA lo volvió a autorizar dado que no, no habían datos de que el implante de silicón generara cáncer y hace poco empezaron a salir otra vez algunos temas y noticias con relación a esto en Europa de un tipo de, de un tipo de neoplasia muy, muy particular es algo muy específico y son casos muy, muy raros y no se ha podido achacar directamente al implante se han tratado de generar asociaciones y esto está bajo estudio entonces este, no es algo que se le corrobora y la relación es tan, tan pequeña que pueden ser muchas cosas entonces, no, realmente la seguridad de los implantes hoy día es, este, es confiable siempre y cuando el cirujano también esté muy al pendiente del caso y está los vigilando en el postoperatorio y también a largo plazo ok normalmente, hace rato me preguntabas de, de cómo vamos a estar cuidando el postoperatorio entonces el postoperatorio inmediato, inmediato estamos viendo la inflamación que no nos da infección que la herida cicatrice bien tiene que estar usando un brasier de compresión para evitar que se desplace un implante que ayuda con el edema y la inflamación postoperatoria que este lo usa más o menos unas 6 semanas este, después de eso digamos a los 2, 3 meses si así te va bien yo le digo, mira, te dejo de alta ahorita puedes vivir tu vida pero si me gustaría, me gustaría darte seguimiento a lo mejor una vez al año pues venía a consulta a ver que todo esté bien me comente si tienes algún problema alguna molestia si no hay molestias pues así lo seguimos pero es bien importante el seguimiento sí, sí que no voy a mi cirugía y me olvides del cirujano sí, claro y lo que pasa es que es una cirugía que hay mujeres que lo toleran muy bien incluso hay lugares donde la mujer llega y se opera un viernes porque el lunes tiene que ir a trabajar este y sí, hay gente que lo puede tolerar hay gente que no hay gente que al tercer día tiene muchísimo dolor y hay diferentes umbrales a la tolerancia al dolor entonces yo siempre les pido una semanita dependiendo del tipo de trabajo que tengas una semana que tú puedas estar segura porque yo no sé cómo vas a responder si te va bien pues qué maravilla qué padre que todo salió bien pero si no tampoco quiero tener que te estés comprometiendo que tengas que estar exponiendo al estrés un empleo al estrés del trabajo o cosas que no puedes resolver porque además estás con una condición que está recién operada hay que darle la importancia a todos estos procedimientos que se merecen ¿a qué tiempo pueden manejar? manejar yo les pido mínimo unas dos semanas porque el movimiento de los brazos también se tiene que se tiene que limitar yo normalmente dependiendo normalmente tenemos que venir a dónde colocamos el implante porque puede estar por debajo de la glándula o por debajo del músculo y hay ciertos movimientos de los brazos que no podemos hacer en algunas cirugías y el mismo paciente lo va a sentir cuando el implante debe ir debajo del músculo y nuevamente no es tanto una elección de estética sino una indicación por las condiciones de la paciente no es de que usted elija de por gusto es el estudio es revisar a la paciente e indicarlo va debajo del músculo por tal motivo el motivo es muy sencillo para que no se vea el implante para que no se note la forma y el borde del implante debemos de tener una mujer debe tener cierto colchón un colgajo que llamamos que es una cobertura entre grasa y mama en el polo superior que pueda digamos que esconder o cubrir el implante y por eso a veces en ocasiones se ve el implante todo redondo se ve redondo y pero como si lo acabaran de sobreponer como si fuera una jícara que está ahí puesta exacto y que es muy antiestético es muy antiestético ahora eso puede responder a una contractura de la cápsula porque hay cápsulas que se contraen y aprieten el implante aunque el volumen aunque el volumen no está bien puesto pero si se hace la contractura de la cápsula pues ahí se va a ver y y y y y y y